¡Papé! ¡istant toback! ¡Ay! Ay,raputa Me bate al ultimo creo ¡Unión cumplida! ¡Buen trabajo! ¡Se morí! ¡Ajá, déjame chavo! ¡Ajá, déjame chavo! ¡Ajá, déjame chavo! ¡Ajá, déjame chavo! ¡Wow! Wow, wow Si lo pone las voces de japonés escucha una chimpa Claro, de japonés Todas las voces son las mismas del anime, no hay pierna Son como unos ocho aquí Es como un resurgimiento aquí en el morso Si, más o menos Y por el momento solo hay un mapa Aquí es como el mapa de la De donde hacen De la academia De las zonas como de temblado, adicto hace temblado La UA Ajá Pues le posteé 10 así Eh, que más así Que más así Bueno ¿Sabes que el juego está intenso cuando te mueves en la silla con el personaje? Jajaja Ah, sí Jajaja ¿Sabes que la cosa se está poniendo ese día? No, 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 no Cuando uno intenta esquivar un palazo Jajaja La silla está en el morro Yo en mi momento me he sofrido Jajaja A mí se me ha pasado una vez que es que Me adelanto, le hago las sillas hacia atrás y me adelanto Mando las patas hacia el frente Jajaja 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 Uy, me ha reviento de donde salió Jajaja Sistema Trophy fuera El enemigo toma a Charlie Ey ¡Puta! El enemigo toma a Charlie ¿Todo que Charlo? Asegurando objetivo Alfa Jajaja 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 Uy esto es bueno que susto Uy me salieron todos de frente Sniper o algo asi pero Uy no me he ejecutado Dale la pared que asco Ah me lo lleve cuando sale el mensaje de victorio Te llevo conmigo Te llevo conmigo Lágotelas Si yo me voy Te llevo conmigo Que buena y mala puntería a la vez Le pegue el dardo a la bandera Me paso hace rato Toma Tenemos la delantera Asegurando objetivo Asegurando objetivo Alfa Solicitando reconocimiento Aereo Vigil Cerca del objetivo Vuelen Cargando El enemigo asegura Descargando ¿Qué esetá ? Asesgurando objetivo alfa Esgui a uno Fuera No me la espera No me la espera Solicitando No me la queden si Hasta sea Mita de la misión Cumplida Termine el enemigo Uy, papá, hasta que a putes. No te aseguré de ojo. Uy, ¿ver qué? ¿Qué tiene contra nosotros? ¿Qué le chumbimos? Creo que va a tocar el reino y sale la luz. ¡Suscríbete a un cargador! ¡Ah! Está a tocar. ¡Muy bien! ¡Uh, le puse el ladito! ¡Dale que truco está! Ok, ahí. ¡Ah, pues son cuchillas! ¡Y tacalaca! ¡Dos por uno, emburros! ¡Ah! 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 ¡Para un momento de presa que... ¿Para decir personales? Ay carajo Están raras las líneas de vos No recorzaba eso del spawn Que verga Se escucho muy natural Yo ah Ok Si Call of Duty tuviera buenos doblajes No la estaba recargando Trasteo, trasteo, trasteo Trasteo, trasteo, trasteo No se como fallo tanto ¡Pero de ver...! ¿Verdad abrir? Los amigos son amigos Todos que pico, si Jajajaj ¡Se comió el gusanito! Jajaja Uy, uy ¡Ay! ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Pero te llevo conmigo piquito! Estoy acá ¡Aaah! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Tenía escupeza en el medio! ¡Ay! ¡No! ¡Eran dos mierdas! ¡Dos por uno en burro! ¡Dos por uno en burro! ¡Jajajaja! ¡Puta madre! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Tenía protección del respawn! ¡No voy rápido! ¡Ay! ¡Estaba electrocuta! ¡Me maté a tiro! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ya! ¡Arriba en el beat! ¡Ey! ¡Ya! ¡Vadió! ¡Gadios! ¡Uy! ¡Tiene antibón! ¡Se cae en su culpa! ¡Uuuh! ¡Ale! 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 ¡Y se llamó! ¡Ejeje! ¡Uy! ¿Cómo así? ¿Qué tiro a la cabeza? ¡Ale! ¡Gradio! ¡Si! ¡Credito! ¡Vejon! ¡Ale! 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 Ah, me mató la granada. ¡Qué pardefajeros! ¡Muere, muere, muere! ¿Ves? Ah. Jejeje, que gran kill también. No sé a qué rato saqué el oro, pero ya lo tengo. ¡Venga! Y el armasteo es útil. ¡Aaah!